¡Suscríbete! ¡Ignatius! ¡Jajajaja! ¡Ay Dios! Llevamos ya una maratón de UHC Que ya tengo el culo de UHC Uy, que te he tirado ahí en la infiedra Vale, necesitamos agua Tengo un cubo de agua encima Vale, aquí hay agua Yo tengo agua encima también Vamos a hacer agua infinita Mira, aquí mismo ¿Vale? ¿A esto está aquí puesto? Me han desaparecido los bloques Mira, ponen agua aquí Hacemos agua infinita, ya tenemos ya para siempre Oh yeah, recordemos que en el anterior Episodio pues volvimos del Nether Y prácticamente lo que fue En su totalidad, estuvimos intentando encontrar La bajada o subida que habíamos hecho Porque somos tan melones que Subimos por aquí, pero no Pusimos por donde estábamos y salió aparte Así que nada, voy a aprovechar yo lo que Conar cocina eso y voy a ir para arriba Conar y... ah, espérate que dejé comida Abajo cocinándose, para conseguir más manzana La poción de fuerza Era solamente con el blaze powder, ¿no? Sí, es... hombre, la poción rara Con verrugas, luego con el polvo de blaze Y luego le puedes poner fuerza Más duradera Con lo que sería redstone O con glowstone por ponerle fuerza 2 Vale Vamos a ponérsela con redstone Porque de nivel 2 en los ultra hardcore No se puede, por lo visto Ah, no, no se puede O sea, pero es que no te deja O es que no es válido No, por lo visto no se puede No te deja o no sé Ah, no te deja Vale, vale Potion of strength Vale Deberíamos hacernos también de velocidad ¿Eh? ¿Cómo se hacía? Con azúcar Con azúcar Ostras, pues azúcar no tengo Vale, pues no pasa nada Voy a subir Ah, que es de noche No, pues entonces no tuve Pues entonces déjalo, déjalo Me voy, me voy Y luego, pues la única poción que podemos hacer es la de veneno, tío Hacemos la de veneno e intentamos trolear a... Es que... Ah, lo que te iba a decir que necesitamos es... Ah, ¿cómo se llama esto? Eh... La cosa esta de las arañas, los hilillos Si, yo tengo uno, si, toma Mira, te lo tiro ahí Vale, vale Ahí tienes uno, que me costó medio corazón, pero bueno Es uno, ¿sabes? Suficiente, suficiente Vale, perfecto Pues eh... Con esto y un bizcocho Tenemos un arquito ya Tenemos un arquito ya Tenemos un arquito ya, eh Yo creo que la clave va a ser eso Va a ser una poción de veneno Un arquito Un arquito, viste Con poder, dos Dios Ah, nos faltan flechas O sea, oh, oro Perfecto Vale, uh, estupendo Vale, pues necesito Lo que voy a hacer ahora Vale, es a ver si cogemos pedernal Pedernal Vale, tengo aquí uno, dos Porque tenemos para hacer flechitas, ¿no? Eh... Estaría bien, ¿no? Sí, estaría bien también conseguir... ¿Eres tú el que está quitando grava? Ah, sí, sí, sí Sí Estaría bien conseguir un libro de infinidad Entonces ya, vamos Nos coronamos ya, ¿sabes? Claro, pero es que no creo que nos vaya a salir infinidad Porque me parece que infinidad es uno de los encantamientos de estos... Chungo, chungo Chungo, sí Y que requiere más niveles Pues... Bueno, haremos un par de flechas e intentaremos usarlas con cabeza Y ya está, porque es que un poder 2 Es que eso puede ser la caña, ¿eh? O sea, eso es en plan, cuando un tío te esté persiguiendo, te gira, le metes una flecha Y, eh... Hasta luego Hasta luego Desde luego Vale, pues tenemos 12 flechas Y... Creo que puedo hacer otras 4 más Si consigo un poco más de... De... Pedernal Vale, guay A ver si pillo A ver, yo pedernal encima no tengo Vale, vamos a ver ahí la vida Se ve que... Manu no se ha tomado nada Pero B-Boy creo que se ha tomado 2 manzanas, ¿eh? El muistron No tenía 2 corazones y medio Pues ahora tiene... Sí, sí que se ha tomado, sí Se ha tomado 2 manzanas de oro De Houdini Bueno, no pasa nada Aquí que vayan todos mejor Que así luego no hay excusa Es que tenía poca vida Aquí no, no Aquí pelea de la buena, ¿sabes? De la sana Vale, quede aquí Exacto, exacto Exactamente, Masi Bueno, yo creo que... O sea, la gente va a venir muy cheta Y... Yo te digo que la verdad es que a mí me da... Me da miedete, pero bueno Te da miedete Te da respetito, ¿no? Me da respetito, ahí Me da respetito, pero bueno Ya tenemos aquí las pociones... De fuerza Tenemos las awkward Y la de fuerza Yo creo que vamos a hacer 6 pociones, ¿no? Sí De fuerza, 3 para cada uno Sí, sí, suficiente Vamos Y de 8 minutos, ¿sabes? Y de 8 minutos Exactamente, exactamente De la buena Pues esto lo tenemos aquí ¿Qué más hace falta? ¿Qué más hace falta? Voy a poner un poquito de hierro a cocer Creo que tenemos hierro suficiente ¿Qué tenemos de todo, tío? Estamos... Estamos... A tope, ¿eh? Estamos a tope de power Mira, pones... El agua... Todavía no la has hecho aquí infinita, ¿eh? Creo que tienes tú el cubo de agua, ¿eh? No, no, yo no tengo cubo No, no tienes el cubo Vale, pues pongo yo el agua aquí Que lo veo ahí al fondo Y listo Agüita, agüita Que la pena se te quitan Ahí está, perfecto ¿En serio? Creo que el agua está aquí Así que ahí está Ahí ya tenemos agua infinita Perfecto A ver... Tengo esta espada Necesito... Ah, ya me he cortado para caminar para aquí Para coger... Para hacer más antorcha A ver... Esto lo hago así, esto lo hago así Vamos a seguir picando Mi pico de diamante le queda poca vida, ¿eh? Pero yo lo voy a gastar aquí Pues ya, total Para lo que queda, pues... Me lo gasto ya, ¿no? Total Luego me puedo hacer uno de hierro Y listo, califico Vale, venga Tengo... Ah, tengo 11 de oro encima, córner A ver, toma Uh, vale, vale, perfecto Tengo para otra manzanita Vale, guay Ah, y toma Y te dejo la manzana también, Pati Toma Que la encontré antes Ahora subiré arriba yo A talar más árboles Cuando vea que sea día Ya se está haciendo día ya Así que... Yo creo que debería de ir yo para arriba Y tú quedarte aquí Intentando encontrar diamante ya Sí, sí, sí No te preocupes Yo me pongo aquí hace... Encontramos mucho al principio Pero luego... Escasez, ¿eh? Escasez de diamante Esto no puede ser No hemos encontrado uno Uno... La gente yo creo que va más o menos Tendrá aquí full hierro O sea... Date cuenta que son equipos Tienen que compartir Y ese mes de encantamiento No creo que les dé para una pieza Ah, ¿eh? ¿Nosotros cuánto nos quedan? ¿Seis diamantes? Nosotros tenemos seis diamantes Que te puedes hacer... Yo qué sé... Yo creo que te lo deberías hacer tú, ¿eh? Te lo digo No, yo aguantaría así Si encontramos más Y más una pechera, aunque sea, ¿sabes? Así en plan... ¡Claro, claro! Yo voy a estar aquí ¿Qué pasa? No me ha caído grabar La cabeza de milagro O sea... Parece que estoy... Estoy tocado por la suerte O sea... Dios... Qué churrote Vale, estamos en la altura 12 Vale, voy a seguir picando por aquí Más o menos... Es que... No va nadie mal de vida O sea... B-Boy ya ha perdido corazones otra vez Ja, 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 ja Ha perdido... ¿Qué estará haciendo? Mi madre... Fuerte loco Fuerte loco el B-Boy Estaría guay... No sé... Encontrar más cosillas de oro Mmm... Nos hace falta más O sea... Ahora mismo nos hace falta entre manzanas y oro, ¿no? Si queremos más Pero bueno... Claro, hombre... Todo lo que sea oro y diamante... Bienvenido... Bienvenido es... Sí... Bienvenido es... Bienvenido es... Venga, voy a ir para arriba ya porque si no se me va a ir la castaña Necesito más manzanita Y si encontramos oro, pues... Eso... Que sea guay y ya está Vale... A ver, que no puedo ni correr Que no me fijo porque tengo el micro delante y no veo la barrita de comida Venga, voy para arriba No creo que... Nadie vaya de casa ahora mismo Yo creo que todo el mundo está centrándose en chetarse para la pelea O sea... Y ya está... No creo que nadie está yendo, ¿sabes? Es que en verdad... Sí, lo mismo... Lo mismo pienso yo Es una pérdida de tiempo Yo que lo pienso... O sea... Podría estar buscando diamantes o lo que sea O para manzanas Y en vez de estar por ahí por el overworld buscando gente, ¿sabes? No sé... Yo creo que es mejor aprovechar el tiempo así, la verdad Pero bueno... Vale... Vamos a ver dónde estaba la salida de esto, ¿eh? Que desde que salimos de aquí no nos hemos fijado A ver... Eh... A ver, a ver... Es que está en un sitio... Seguro que estaba al lado Está en un sitio súper... No, tíos... Estaba en un sitio donde yo no me lo imaginaba, ¿eh? Hay un tío... Hay un zombi esquivándose Vale, voy a sacar fotos Es que estaba... Sí, sí... Que estaba la... Eh... Estaba muy escondida la salida, ¿eh? Muy, muy escondida Estaba muy escondida Pues la verdad es que sí Mira, voy a matar aquí un par de pollos A ver si me dan plumitas para la flecha Porque... Acordaros que para flechas necesitábamos lo que sería Pedernal, palitos y plumas Así que pues matando aquí un par de... De pollitos... Sí, porque Pedernal podemos conseguir fácilmente Así que... Tenemos aquí... El festival... Mira... Dios, mira B-Boy cuántas Pero míralo, tío Ya se ha chetado otra vez Pero este hombre que es Mr. Manzana Míralo... Ja, ja, ja... Ya va full vida casi Madre mía... Bueno, eso es bueno Porque significa que tenía mucha manzana Pero que se la están gastando Ja, ja, ja... Así que... Sí, la verdad es que sí, sí, sí Si lo miras por eso... Aquí yo me quedo flipado que aguanta... A ver que nosotros tenemos también cuatro... O sea, tenemos dos manzanas más Más las otras dos que nos hemos comido... Está bien, pero tío... La gente... ¿Qué pasa? Va a otro nivel, Maribel, chaval Ya ves... Al final nos van a dar fuerte y flojo, verás tú... Bueno, pero al menos hemos entretenido... Vale, aquí tengo más oro Ay, esta araña no me ha dado nada La ha matado, pero no me ha dado nada Qué mala suerte, tío Vale, vale, mato a este zombie A ver, hay que ir con el zombie ¿Qué pasa? 10 de oro, Masi ¿10 de oro? Pues perfecto En una sola... En un filón solo Yo he... Yo he instalado aquí un par de árboles así Hay suerte y nos salen unas manzanitas aquí Muy ricolinas, ¿sabes? Pero... A ver, aquí hay un par de saplings y tal y igual Pero yo lo que quiero es esa... Esa fruta de la pasión, ¿sabes? La del pecado La fruta del pecado Oh yeah Ay, la fruta del pecado Venga, vamos a ver Yo creo que podemos tener posibilidades O sea, viendo con un arco tenemos que coger cubos de lava también Por si nos persiguen, ¿sabes? Le damos el cubito de lava detrás Y, ¿eh? Que se ha chichado Exactamente, el cubito en Minecraft El cubito en Minecraft Tenemos un par de cubos de lava, ¿eh? Ya de por sí Tenemos un par de cubitos Vale, vale, pues perfecto Yo sigo talando aquí Yo de vez en cuando voy mirándolo lejos No voy a hacer que venga alguien Pero yo más o menos ya lo descarto, ¿sabes? No creo que venga nadie Ni que esté buscando Encima estamos en un sitio muy bueno Pues está todo lleno de árboles Y nos camuflamos, ¿sabes? Esa es la parte positiva Sí, sí Es complicado, es complicado A ver Es complicado que nos encuentren Vale, pues ya tenemos dos manzanas Y una tercera en camino Quiero otra manzana Otra en camino Como si fuera un bebé, ¿sabes? ¿Que es niño o niña? ¡Ay, qué lindo el bebéquito! Es... Es nuestro bebé manzana Se nos va mucho la castaña Que llevamos ya tanto tiempo jugando a esto Que empezamos todo animado Y ya estamos ya como siendo Madre mía Es que esto... Bueno, es que es como si fuera un directo Yo quiero que esto termine ya Sí, sí Un directo pero más tenso todavía No, mucho... No, más que un directo, ¿no? Creo yo que llevamos Porque llevamos... ¿Cuántas horas? Dos horas y pico Dos horas y esto sería de las dos horas A las dos horas y media Calculando, más o menos O sea, que imagínate tú O sea... Digamos ya... Bastante, bastante tiempo Pero ya nos concentramos ya simplemente En... En los sonidos que hay por el mundo En conseguir las cosas Ya no tanto en el comentario Que eso más o menos era Los primeros Para que supierais como iban las cosas Y tal Pero una vez ya está todo dicho No tenemos nada que comentar Simplemente jugar E intentar ganar Y ya está Eso es lo que hay que hacer Exactamente, exactamente Simplemente con llegar a... Y tío, a ver si... Lo suyo sería que yo encontrar aquí Ahora picando unos cuantos diamantitos Por lo menos para una pecherita O un algo Sí, con dos diamantes No lo he conformado Sí, con dos Claro, tened en cuenta Que tenemos seis diamantes O sea, que incluso con uno ¿Sabes? Para que te puedas hacer unos pantalones O... Sí, que ya los pantalones son Algo decente ya Los pantalones, ¿eh? Claro Se va a romper el hacha dentro de nada Vale, en tema de vida Y voy a... Y voy a... Sigue perdiendo corazones Ya no sé cómo lo hace Pero se toma una manzana Y pierde corazones Tiene que estar malo el pobrecito Ay, la manzanita, la manzanita Ahí ve a un pollo Vale, pollo Vas a ser mi siguiente víctima, ¿eh? O sea, necesito tus flechicas O sea, tus flechicas no Tus plumitas para mis flechicas Que ya no sé ni hablar Esto de la tensión No, la tensión va a ser Cuando vayamos a pelearnos O sea Uf, en el siguiente episodio Creo que es, ¿no? Sí Va a ser en el siguiente No está confirmado Pero seguramente sea en el siguiente ya Por si ya estamos más o menos preparándonos Para la batalla Con estar haciendo las pociones ¿Tienes azúcar, Connor? O al final no... No, pero si coges con caña de azúcar Una caña de azúcar es igual a una... A uno de azúcar Lo cual es igual a tres pociones Vale, vale Pues a ver si encuentro una caña de azúcar por aquí Porque la verdad que no estoy viendo mucha O no estoy viendo caña de azúcar directamente Pero voy a buscar Voy a dar aquí un pequeño rulo Por así decirlo Y si no encuentro, pues... GG Well Play Pero claro, como... Como tenga poción de velocidad ¡Ay! Caña de azúcar Vale, perfecto Sí, tened en cuenta que por... Por donde estábamos nosotros Había bastantes cosillas O sea que... Sí, está todo bastante despejado Tenemos aquí una sabana Ahí está el bioma de las setas Gigante Pero... De las setas no de Mushroom Island Sino de... No, de los... El bosco oscuro ese Vale, ya tengo... Tres de caña de azúcar Vale, pues perfecto Perfecto Muy bien, todo correcto Vale, por ahí no veo ningún... Naintag... Ya estoy ya en plan... Conservador 3000 O sea... Sí, sí, sí Ya es que... Joder, es que ya... Uff... Vale, vale, vale Oli está perdiendo vida Oli... Cuatro calzones y medio Ojo, ojo, eh Hay que tenerlo en cuenta también O algo estarán haciendo O no sé si será que están en el Nether Uff, estarán en el Nether a estas alturas Ya es un poco arriesgadete, eh Yuuu... Pues la verdad es que... No arriesgadete Sino que indica que... Está la cosa chunga, eh Porque si se han tenido que ir al Nether Ahora... Uff... 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 Que veo ahí... Son dos manzanas... Tichichichichichichichichichichin... Lol... Me vuelvo ya... O sea, me voy... Ya está... Ya está todo hecho... Dos manzanas... ¿Para qué quiero más? No me sigue nadie... No... Giro, 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 giro... No... Venga... Pues vámonos para abajo... Quito la netherrack que he puesto aquí... Para darme cuenta donde era la bajada... Jejeje... No me lo he puesto todo con netherrack... Como diciendo... Aquí... Aquí en la bajada... Y ya está... Aparcado... Dejo aquí una antorcha para que no crezca nada... Y vámonos para abajo... Con arte traigo dos manzanitas y tres cañas de azúcar... Tiritiritiriti... Jejeje... Ostras... Pues hace falta uno más de oro para otra manzana... Madre mía... Un lingote más de oro y tenemos otra manzana más... Mira... Eh... Oli tenía dos corazones y se ha chutado... Por lo menos dos manzanas de oro, eh... Dos... Sí, se ha chutado dos manzanas... Ahí todo el mundo comiendo, eh... Oli tenía... No... Oli se quedó con cuatro y medio, creo... No, no, no... Es que yo lo estaba viendo... Mientras estaba bajando el tío tenía dos... Te lo veo que lo acaba de ver... Ah, vale, vale... Toma, mira... Oh... Oh... Ay, mira, mira... Mira que es suculento, eh... Mira que es suculento lo que hay aquí, mira... Es que lo voy a poner hasta consumo y todo... Oh... Son dos manzanas y tres cañas de azúcar para cornar... Jejejeje... ¡Corre que despaunean! ¡Corre! Bueno, las cojo yo, las cojo yo... No, no, no... Cogerlas tú, cogerlas tú... Vale, pero mira... Eh... Aquí, estas tres pociones son para ti... Ah, vale... Guay... A ver, creo que hay que ir vaciando esto ya un poquito... Porque tengo... Un montón de cosas que no voy a utilizar en mi vida... Como... Con las plumas y me las guardo... Esto fuera... La antorcha... La comidita... Estas tres pociones son para mí... ¡DIAMANTE! ¡Dios! ¡Cuánto, cuánto! ¡DIAMANTE! A ver, eso quiero verlo... ¿Es aquí? Sí... ¿Cuánto? A ver... Pues por lo menos cuatro... No, no... Dios, Dios, Dios... Uno, dos... Tres... Cuatro... Toma, toma, toma... Otro más que tengo yo aquí... Ah, y... Es verdad que encontramos uno... Vale... Cuatro diamantes... Pues voy a hacerme la pechera ya... Tenemos once... Sí, sí, sí... Hasta la pechera... Vamos para allá, chaval... Madre mía... Madre mía... Ahí está... Diez diamantes tenemos... Ah, tú tienes... No, no... Sí, sí, sí... Vale, diez, diez... Pechera diamantes... Vamos a ver qué encantamiento me sale... Eh... Me falta la pila, Soli... No... Y encima había salido... Protección contra proyectiles... No, no, no... Vale, pues espérate, espérate... Me encantó, no, no... Me encantó otra cosa... No, déjamela... Que a lo mejor a mí me sale... El de este... Vale, toma... Ahí tienes el lápiz azul... Y lo tienes todo, wey... Mira a ver... ¿Qué te sale? Chan, chan... Protección uno... Vale, dale... Vamos, chaval... Vamos... Ohhhh... 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 Vale, espera, espera, espera... Espera, espera... A lo mejor... Tenemos hasta más suerte y todo... No... ¿Quieres encantar libros? Sí... Toma... Dame libros, amigo... Sí, a ver si a mí me salen buenos... Y si no sabes cuál es el truco... Encantar herramientas... Que te cambie el encantamiento... Sí, pero es que yo tengo pocos niveles... Es que yo ya... A ver, a ver... Afilado uno me sale... Ohhhh... Espada con afilado dos... Afilado dos... Ahora la espada... Mira... Vale, vale... Ahí voy... Venga... Y venga... Afilado... Uh... Jajaja... Afilado dos en la espada... Uy... Las tortas que voy a repartir... Uy, uy, uy... Jajaja... Sí señor, sí señor... A ver... Eh... ¿Qué tenemos por aquí? Masi... ¿Prefieres el arco también? ¿Quieres tenerte el arco también? Hombre... No sé... ¿Lo vas a usar? Es que si... A ver... Voy a... ¿Nos falta un lingote para otra manzana más? ¿En serio? Un lingote nos falta de... De... De oro nada más, tío... Es lo malo... Pero bueno... Tenemos aquí unos cuantos minutillos... Todavía... O sea que... No, por aquí está todo picado, eh... Por aquí creo que has estado tú en plan... Sí, sí, eso lo he picado yo, pero... Dale, mandanga... Dale, por aquí... Ahora sí... Ahora hemos mejorado un montón en nada, eh... O sea... Entre las manzanas... El peto de diamante... La espada con afilado... Madre mía... Que quita 9,5 la espada... Y mi me... Y ya... Si tuviéramos más libros, tío... Espérate... Podemos tener más libros, ¿no? Eh... No... O sea... Si tenemos caña de azúcar, sí... Pero necesitamos 3 para cada libro... Sí, sí... 3 de caña... No, espérate... 3 de caña de azúcar son 3 libros, o...? No, 3 de caña de azúcar es un solo libro... Ay... ¡DIAMANTE! ¿Más diamantes? Sí... Tío, córner, en serio... No me digas... A ver... Te voy a dar manteca de la buena... Vente pa' acá que te voy a dar en la arena... Uuuh... ¿Cuántos diamantes hay? Eh... Toma... He pillado yo 3... 5... 6... Espérate, no... Espérate... A ver si te puedes hacer pantalones... A ver si te puedes hacer pantalones... Lo que estoy entonces ya... Dios mío... Ya... Dios mío... Es que con el que vamos todo bien... O sea... Dios... Mira, GANDA va... Con... Un, un... Todo bien de vida también... Pero bueno... Nosotros también tenemos chicha... Lo que pasa es que no le hemos dado... Todavía de aquí... Estamos haciéndonos los pobrecitos... O sea que no tenemos nada... Ay, que no tenemos vida... Ay, que no tenemos vida... Dios... Es que este wechiceno... Está saliendo muy bien, tío... Para ser el primero que hacemos... La verdad... A ver, no somos pros, como podéis ver en otros UHC, que son mucho más técnicos. Tienen inventario y 4.000 cosas, pero... No sé, yo creo que nos ha salido todo... Estás comiendo tú, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Nos está saliendo todo bastante a pedir de boca, la verdad. O sea, no nos podemos quejar, ¿no? Podríamos estar muertos, podríamos estar sin nada. Pero tenemos diamantes, tenemos encantamientos... Hay de todo. Y eso es lo que mola. Vale, aquí estoy escuchando zombies. Vale, lava. Esto huele aquí a pequeñas aberturas. ¿Puede ser? No, 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 no. Uy, esto no me gusta nada. Me voy de aquí. Adiós, adiós. Vale, perfecto. Adiós, amigos. Vale, tengo 6 diamantes. No habrá ninguno más para ir descolgado, ¿no? Porque si no, entonces ya tenemos ya unos pantalones. No lo sé, pero en el cofre tiene que haber... O sea, te puedes hacer unos pantalones seguro. No, solo tenemos 6. Bueno, no pasa nada. Vamos a seguir buscando. Perfecto, perfecto. Vamos, Gornar. Vale. No sé, la gente está perdiendo vida y me gustaría saber por qué están perdiendo vida. Porque a lo mejor es que están en pelea, ¿eh? Y están corriendo, ¿sabes lo que te digo? Uno de los otros y... ¿Tú te imaginas? No creo, yo no creo. No creo. Yo sinceramente no sé, no sé. ¿Te imaginas que ahora ponen en plan... No sé quién se ha muerto por no sé cuanquillo? ¡Lol! Es que ni siquiera sabemos si eso lo avisa. Porque, claro, no ha muerto nadie y no podemos saber si eso está editado, ¿sabes? De alguna forma. Claro. O en plan algún plugin o yo qué sé. Vale. Ya llegamos ya a 20 minutos. O sea, episodio que ha cundido mucho. Porque hemos encontrado muchas cosas. Hemos, pues, arreglado lo que la liamos en el anterior episodio. El otro fue un episodio fake. Dejémoslo ahí. A veces se comentan fakes. A veces, pues, se hacen cosas bien. Y este es uno de esos episodios. Vale. He encontrado una cueva media extraña. Y tú también estás por ahí. Pero yo solo veo... ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Eso qué? ¿Diamante? ¡Oro! Vale, 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 vale. Esa risa... ¡Diez de oro! No, ocho de oro. ¿Diez? ¡Ocho de oro! Vale, he escuchado un arquero. Me voy de aquí. O sea, yo no quiero saber nada de esta... Ocho de oro. Vale, otra manzanita más. Y sin encontrar un solo lingote más, tío. Uno solo. Vale, ahorita se me va a romper el pico ya de diamante. Que, bueno, nos ha ayudado bastante durante este UHC. Pero ya no nos va a hacer más pico de diamante. Ya ahora es de hierro. Porque ya, ¿para qué? O sea, ¿para qué gastar tres diamantes cuando lo podemos hacer una armadura épica? Pues ahí está la cuestión. Exacto. Vale, ahí está. Perfecto. Pues lo veo la cosa bastante tensa. O sea, a lo mejor yendo para el medio nos encontramos con alguien y lo tenemos que matar. A lo mejor no. A lo mejor se zurran antes de que lleguemos. No sé, pueden pasar tantas cosas. O sea, está todo tan abierto. Sí, tío. Es que somos un poquito noobies en esto. O sea, es como nuestra primera experiencia. A lo mejor morimos los primeros y estamos aquí todos emocionados. Pero bueno, no lo hemos pasado bien. O sea, es una experiencia que recomendamos. O sea, desde luego. No lo pasamos bien. Pasándolo bien no lo estamos pasando. Las cosas como son. Menos aquella vez que le grita a Corner cuando el arquero que casi se lo sabe el corazón. Porque casi notaba algo. Madre mía, tío. Qué susto. Tazco me pegaste. Dios, eres tú ese. Dios, Connor. Qué susto, tío. A ver, yo es que ya no me estoy de nada. Esto lo tapo aquí porque no quiero que venga un zombie que lo estoy escuchando. Voy a seguir picando. A ver, le queda esto unos 105 de durabilidad más o menos. O sea, mi pico va a morir en breve. Pero bueno. Hay hierro para parar trenes y aviones. Incluso una nave espacial. Cubito en Minecraft para pararlo también. Sí, sí. Escucho zombies pero a tutiplen por encima mí. O sea, por favor, que no haya una abertura aquí. Me venga un mini zombie también. Que esos mini zombies, tío, trolean que flipa. Ya veis. Y además que son súper rápidos. Pegan súper fuerte. Asco de bicho, tío. Sí, es que encima es como empiezan siendo top potente y luego los zombies verdaderos son como fuertes mongolos. O sea, van to lentos ahí. Claro, claro, que no tiene sentido. Que debería ser al revés, ¿sabes? Es que un bebé ahí corriendo a toda hostia. O sea, que es que... El tío este, ¿cómo se llama? No me sale. El que corre, tío. No me sale el nombre. Ya estoy nervioso. No sé. El jamaicano. Ese, Usain Bolt. Ahí está. Sí, ese. Ese. Es que no me sale ya los nombres, tío. Menos más que yo ya entiendo el español más y más y español, porque si no... De los nervios ya, o sea... Madre mía. Esto no lo recomiendo a nadie. Echa un UHS aquí grabándolo para YouTube, para todos los platanitos, para todos los pequeños constructores. Aquí picando diamantes. Uf. A saco. Sí, tío, sí. A ver, a ver. Se me ha roto el pico. Adiós, pico. Es que como encontremos más oro, solo uno de oro, tenemos ya cuatro manzanas, tío. Cuatro manzanas de oro. O más oro. ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando, tío? Te lo juro, tío. Conor, el maestro del oro, tío. A ver, ¿dónde hay hierro aquí? Madre mía. ¿Dónde está el hierro, Conor? Eh, eh, en un cofre tiene... Ah, no, a lo mejor lo tengo yo encima. Vale, voy para allá. No te preocupes, no te preocupes. Tengo dos de hierro, pero espera, ¿te puedo poner a cocinar más por ahí? A ver, ¿dónde está el hierro? Eh... Ah, pues no tengo hierro encima. Toma, toma, toma. A ver, por aquí dáseme un pico de suelo. Dame uno. Con uno me conformo, que tengo dos ya. Uf. Madre mía. Pero Conor no lo lleva todo encima ahí a los hardcore. A ver, voy a dejar aquí caca. Esto fuera, fuera. Vale, Dios. Una tensión, la verdad. Jugar esto, para ser la primera experiencia, no sé, es algo nuevo para mí. O sea, es como... Es competitivo, ¿sabes? Tenemos cinco manzanas de oro. Es competitivo, pero contra nuestros amigos. O sea, no sé cómo definirlos, ¿sabes? Es como diciendo, son mis amigos, pero les quiero patear el trasero, ¿sabes? Pero los quiero matarlos. Claro, claro. O sea, mira, mira, Oli ahí. Venga, manzanita. Mira, mira, mira eso. Venga, otra. Dios, se están gastando todos. Se van a ir sin manzanas y nosotros con un montón de manzanas de terceros, ¿eh? Yo es que... Yo lo veo, ¿eh? O sea, es que nosotros no estamos gastando nada. A no ser que tengan un montón. Aquí ya lo que faltaba, ¿sabes? Es posible que tengan un montón, pero vamos, nosotros vamos a llegar con cinco manzanas, ¿eh? Sí, sí. O sea, aquí... Hay que jugar un poco a la estrategia. O sea, hay... Que si para adelante, para atrás te he hecho un cubito a la vez en Minecraft, etc. Sí, lo malo es que a mí me van a matar prácticamente tantos años. Bueno, bueno. Pero bueno. No pasa nada. Bueno, escucho mini zombies y escucho de todo encima mío. O sea, pero es una... Una brutalidad. O sea, en verdad. Estoy escuchando... Es que a lo mejor es que hasta hay un spawner, ¿eh? Porque es que lo que estoy escuchando aquí arriba no es normal. Pero bueno. Ojalá se surcen algunos, ¿eh? Para ir quitando enemigos. Sí, tío. Ojalá. Más que nada, pues nosotros vamos en zone de paz hasta que nos toque pelea. Vale. Uf. Es que estoy escuchando mini zombies, tío. Me entra una tensión por aquí para arriba, ¿sabes? Uf. Y la tensión gluteal. Diamante. Diamante. ¿En serio? Sí. Dios. Y estás de las grandes. Estás de las grandes. Ocho diamantes. Ocho diamantes. Pues ya tienes para, pantalón y botas, ¿no? Creo. 14. Tengo casi para ir full diamante ya, Corna. Dios mío. Pues ya sabes lo que hay. Dios mío. Bueno, para la gente que no lo sepa, es mejor que vaya más y lo mejor posible porque realmente él es el que va a pegar. Yo me voy a esconder. Vamos a hacer la técnica de Kaito. Que básicamente va a ser que yo me escondo en una esquina con un arco y les pegue con el arco de poder 2. A ver si sale. ¿Dónde están las plumas? Las plumas de pollo, ¿dónde están? Tengo yo 5 aquí encima. Toma, pluma, pollo. Ay, es que te he tirado una solo. Vale. ¿Eh? Toma. Ahora voy a encantar esto, a ver si hay suerte. Afinidad acuática en el casco. No. Y en los pantalones, protección 1. Ahí está. Protección 1 en los pantalones. Y en el casco, protección contra proyectiles. No. Voy a encantarme el pico. Eficiencia 1, ¿vale? Y ahora me encanta el casco. Protección contra proyectiles. No. Me encanta otro pico de estos. Eficiencia 1. Como tengo 15 niveles, pues me da un poquito igual. Protección 1. Y ahí está. Y como las... No quería hacerme las botas, porque como tienen... En el casco de plumas, pues ya es total, me las guardo, ¿sabes? Madre mía, es como voy, chaval. Madre mía, que chetón más grande, chaval. Vámonos. O sea, vámonos, pero vámonos, ¿eh? A Gandia Short. Y a eso no nos falta encontrar más diamantes. Tengo dos diamantes, ¿eh? O sea... Eh... Un poquito más, un poquito más de diamantes y ya, vamos. Apaga y vámonos. Nada, se nos va a dar el tiempo ya, porque queda poco ya para el episodio siguiente. Probablemente sea el último, así que... No será directamente ir a matar, sino... Tendremos cierto tiempo para coger las cosas ya definitivas y salir para adelante y ir al 0-0. Eso va a ser nuestro episodio. Sí, ¿sabes lo bueno más? Es que con tu casco y tus pantalones me he puesto yo con los míos y tengo protección 2. ¡Oh! Los ha fusionado en el yunque. ¡Qué buena! Eh, Kirikwea. Ah, pues perfecto. A ver si encontramos más diamantes. Me doy unas botas y te doy las de caída de pluma. ¿Tú las tienes de protección o de caída de pluma? Yo no tengo protección, pero da lo mismo, da lo mismo. Vale, vale, vale. Yo sigo para adelante aquí picando. Por favor, unos diamantitos más. Estaría muy, muy sexy. Pero es que se toman manzanas y luego siguen perdiendo vida. O sea, yo no sé qué están haciendo. A lo mejor es que están por el Nether. Es que yo creo que hemos sido de los pocos junto con Gasta. A lo mejor que puso una foto antes del melón y se le veía con una poción de fuerza, ¿sabes? Junto con ellos es que no sé. Creo que no lo he encontrado. ¡Uh! Una ravine. Bueno, una ravine no. Esto es una pequeña cuevita, ¿eh? A ver, voy a explorar esto rápidamente. Vale. No, un creeper. Vale, vale, vale. Creeper. Creeper, ven aquí. A ver. Pues más si yo creo que deberías venirte a la base, ¿no? Porque ya va siendo hora de terminar esto. Sí, voy a ver si hay oro por aquí. Y listo, ahí me voy. Hay la pinlazuli, no me interesa. Sí, al final el que está con el tiempo siempre soy yo, ¿sabes? Vale, aquí hay resto. A ver, espérate que a lo mejor... Loli, ese zombie que se ha bugueado en el suelo... ¡Diamante, Gornar! ¡Diamante! ¡Madre de Dios! Un arquero, un arquero. Espérate, espérate. Me tapo, me tapo. Yo no quiero saber nada. ¡Y oro encima! ¡Y oro encima, Gornar! ¡Pero esto qué es! Pero, ¿cómo podemos tener tanta suerte, tío? Pero, en serio. ¡Diamante! Veo diamante en el suelo y arriba hay oro. ¿Pero esto qué es? Venga. Pues con tres de oro... Es que... Ya está, cinco. Faltando manzana. No oro, manzana. Más diamantes. ¡Madre mía! Cinco, seis diamantes. ¡Madre mía! Gornar, que tengo ocho diamantes encima. Tengo palapodas... Vale, Pasi, vente ya para acá, rápido. Y vamos a terminar... Vamos a terminar con esta. ¡Dios, voy full diamante, Gornar! ¿Qué es esto? Voy a ir... Dios mío. Dios. Nos ha salido perfecto a la cosa, ¿eh? Y siempre tenemos por unas botas para ti. Por unas botas de diamantes o que sea. ¿Sabes? Venga, voy a hacer... Sí, sí, vamos a hacer dos botas, que... Total. Venga, dos botas. Ahí está. A ver, por aquí. Una y dos. Venga, vamos a encantar y vamos a terminar el episodio, porque ya se está acabando. ¿Y nos pilió uno en las botas? No, quiero encantarme... Pues me encantó el hacha. Eficiencia uno, vale. En las botas, protección uno. Vale, perfecto. Y en las otras botas, protección uno. Toma, córner. O sea, botas con protección uno. Y yo me quedo con estas. Así que voy a poner aquí stop. Y ya vamos a acabar este episodio número 5. Madre mía, córner, ¿cómo vamos? ¿Cómo hemos mejorado en este episodio, tío? Pues nada, platanitos. Espero que os haya gustado muchísimo este episodio número 5 de UHC YouTuber 2015. Abollalo para más y nos vemos en el siguiente episodio, que yo creo que lo vamos a grabar todos. Así que nos vemos en el siguiente. Hasta luego, platanitos. Adiós. Adiós.